Nosotros estuvimos en los lugares de trabajo hoy un poco abordando la metodología que tiene este sindicato donde primero conversamos con la gente a ver qué es lo que quiere hacer la gente. Entonces estuvimos hoy en el hospital municipal Pintos, una asamblea masiva de muchísimas personas donde la gente está obviamente decidida a parar, a hacer un paro completo de actividades por diversos problemas. Los 500 pesos que ya están fuera de fecha se tendrían que haber pagado con el sueldo y no se pagaron ni tampoco tenemos respuesta del contador de cuándo se van a pagar, directamente no sabe, no es que aunque sea tiene una fecha, directamente no sabe. El tema de la ropa que no se han entregado y que sabemos que hay una licitación que ya se ganó hace dos años y la ropa no se entrega, el pase a planta permanente que sigue siendo un conflicto que este sindicato lo tiene presente en todas las asambleas y todo el peligro que resulta ser que un gobierno haya perdido las elecciones y no tenga plata. Esa ecuación es peligrosísima, entonces nosotros obviamente vamos a estar del lado del trabajador como hicimos siempre, defendiéndolo no solamente de lo que le corresponde sino de alguna persecución o algo. Así que tuvimos una asamblea en el hospital municipal, una asamblea en el parque municipal y una asamblea en el hogar San Francisco donde obviamente la gente masivamente y sin discusión ha decidido parar y hacer un paro de las actividades siempre manteniendo las guardias en cada uno de los sectores, como ejemplo el hospital y el hogar en el San Francisco manteniendo las guardias para atender a la gente. ¿Cuál es la situación de Cacharí y Chillar donde también se realizaron asambleas? Bueno, la de Chillar se adhirió al paro totalmente, también por lo mismo y la de Cacharí es más conflictiva. La de Cacharí es más conflictiva ¿por qué? Porque Cacharí, todo lo que pertenece a Vialidad, todo lo que pertenece al campo ellos cobran viáticos, de los cuales siempre los estuvieron mintiendo escondiendo los papeles bajo la mesa del contador Mujica y pagándole los viáticos como quiere él. Le deben 5 meses de viático, del cual los 5 meses de viático el valor es más o menos aproximadamente son 40.000 pesos. No estamos hablando de una fortuna, o sea que lo que no hay es voluntad, no tiene voluntad. Ahora, así lo han decidido los trabajadores, yo estuve el martes en Cacharí y si ellos para el día lunes no tienen los 5 meses depositados de viático y le deben 5 meses de horas extras también, pero si no le pagan para el día lunes los 5 meses de viático, se va a cerrar el corralón, se va a cerrar el corralón y se le va a tomar el municipio. Eso yo vine, se lo plantee y él dijo que lo iba a ver y lo iba a analizar, donde también me dijo que no tenía plata y que no sabía si se iba a quedar o si se iba a ir, porque total, dice, tenemos fecha de vencimiento. Esas fueron las contestaciones que me dio a mí el contador Mujica. Respecto al hogar de Cacharí, están las mismas condiciones que están todos acá, le deben 4 meses de horas extras, no se le respetan los francos, no tienen personal, están trabajando con 5 o 6 personas menos, donde se pidieron los reemplazos. No se pidieron contratos nuevos, se piden los reemplazos por gente que está con licencia. Nunca se lo dieron, no les atienden las puertas. Están neutralizados, ellos están neutralizados. Lo que sí pudo hacer el contador el día viernes, por un apriete que tuvo de parte del hospital de Cacharí, es pagarle las horas extras para que no le paren en el hospital, que era el punto de conflicto más grande que tenía en Cacharí. Igualmente el punto de conflicto lo tiene hoy porque el corralón, lo que es la calle y lo que es el hogar, ya están de paro a partir de este momento. ¿Continúan los aprietes, las amenazas, situaciones con los empleados? De hecho sí, están trasladando gente, pero fuera totalmente la norma. Nosotros teníamos una ley que dejó de existir el 6 de julio, que tenía un articulito que decía que estábamos en disponibilidad. En base a eso, basándose en esa antigua norma, siguen trasladando gente como tratando de tapar el apriete. O sea, yo te traslado o mandame a tal persona que yo me hago cargo y después vemos cómo le cortamos el contrato. Están amenazando por todos lados de esa forma, sí, por fuera de la ley. ¿Los empleados manifiestan preocupación al respecto? ¿Qué les han dicho? Por supuesto que sí, nosotros lo que queremos es transmitirle tranquilidad porque desde el 6 de julio está la nueva ley 14656, que no permite este tipo de cosas, o sea, para hacer un traslado tiene que estar primero de acuerdo el empleado, o sea, avalar el traslado del empleado, y segundo, hay formas y normas que se tienen que respetar y no se están haciendo. ¿Hay áreas específicas donde esta situación se da en forma más reiterada? Sí, todo el área del secretario de Gobierno Salud, que es el que más gente tiene a cargo, o sea, el área más amplia de la municipalidad porque tiene dos secretarías grandes y es el que está manejando todo este tipo de cosas.